Todos tenemos desarrollados los sentidos desde niños y desde niños empezamos a probar, a mojarte, a oler, a recordar ciertos aromas y sabores que te gustan y que hacen que las comidas sean atractivas. Entonces, en este sentido, ya siendo más grande y adulta, encontré que mis sentidos tenían mayor percepción si ponía atención en el olfato y en el gusto. Entonces empecé a comer más con la nariz, empecé a oler todo y a compararlo con los destilados y ver de dónde provenía este aroma que me recordara algo, indagar de dónde viene tal o cual cosa. Y eso es muy interesante, porque entre más conoces, tus neuronas se conectan más y generan más inteligencia, más retención, más conocimiento. Generarte memorias y recuerdos a partir de tus propias historias, de tus vivencias.